...otras veces al hablar del orgullo, pues hay referencias a que la gente va con camisetas, con las banderas colgadas, como si fuesen capas, y luego hay gente que habla de los souvenirs, de camisetas, de unos anillos con los seis colores de la bandera, CDs de música especial que se producen para los orgullos, hay un montón de referencias, pero al menos nadie que yo haya encontrado se ha puesto a estudiarlo. Entonces, lo que vengo hoy a hablar es por qué creo que es importante o útil, interesante investigarlos, y por qué también creo que puede ser interesante hacerlo desde todo lo que hay sobre souvenirs. Yo os he dicho antes que lo puedo llamar souvenir parafernalia, merchandising, objetos, cosas, pero lo que voy a intentar explicar hoy es por qué creo que introducirlo en todo lo que hay publicado ya sobre el estudio de la cultura material del turismo y de los souvenirs nos puede aportar mucho. Entonces, primero voy a enmarcar un poquito por qué estudio a la vez los souvenirs de barrios y de eventos, que son espacios y tiempos, pero entonces yo lo planteo como un marco común. Luego voy a explicar más o menos qué utilidad nos da el campo de estudio del souvenir, por qué nos viene bien. Y luego voy a explicar un poquito, pero poco, lo que he ido encontrando desde Chueca y desde el Orgullo de Madrid. Yo planteo estudio a la vez espacios y tiempos. Creo que es útil porque si no sería un poco complicado estudiar a la vez una serie de objetos, porque, por ejemplo, esto yo lo pude comprar en un orgullo, pero el resto del año también se puede comprar, pero en menos sitios. Entonces, están relacionados de una manera completamente muy inseparable espacios y tiempos. Entonces, yo lo que planteo es espacios y tiempos a la vez y lo que hago es comentar que la bibliografía existente nos permite estudiar de una manera muy similar los espacios LGTB, los barrios, como Chueca, como Magué, como Castro, el Gaisample en Barcelona, aunque es bastante diferente de Chueca, y los tiempos como el Orgullo, el Mardi Gras de Sidney y una serie de eventos que hay durante todo el año. Bueno, pues hay una serie de elementos en común en la bibliografía que hay y sobre todo desde la antropología que nos permite estudiar a la vez estos barrios y estos momentos. Por una parte, hay una serie de investigaciones que hablan de que estos tiempos, estos espacios y tiempos son rupturas. Pues en una ciudad tiene unos espacios mayoritariamente heterosexuales o heterosexistas, según a quién preguntemos, y hay alternativas. Hay una serie de barrios donde no rigen las mismas reglas, donde la gente puede ir de la mano, etcétera. De la misma manera, como tiempos, podemos pensar que el Orgullo o el Mardi Gras de Sidney o de otras ciudades son unos momentos al año en los que se ven otras cosas en la calle. Entonces, se ha estudiado de una manera muy similar, pero muy poca gente lo ha vinculado. Ha habido muchas personas que han estudiado barrios y muchas personas que han estudiado Orgullos, pero tampoco se ha vinculado de una manera, yo creo que productiva. En muy pocos casos, la verdad. Y, por otra parte, han ido saliendo las mismas críticas a esas ideas. Ha habido críticas diciendo que estos barrios limitan mucho, en materia sobre todo de clase, de género, de edad, a quién se puede permitir esa libertad temporal. Mientras que, por la parte de los Orgullos, pues lo mismo. Bastantes críticas a no son unos tiempos de emancipación iguales para todo el mundo. Entonces, por eso yo creo que se puede estudiar de la misma manera, una manera relacionada a espacios y tiempos heterosexuales. Y me centro, sobre todo porque creo que es bastante útil para estos objetos, pensar que toda la gente que ha ido estudiando cómo el Orgullo o estos barrios tienen efectos fuera de sus límites temporales y espaciales. Por ejemplo, Kat Brown y Lila Baxi, en 2011, estaban hablando de cómo los barrios puede que estén delimitados, pero la gente que se acostumbra a hacer vida en los barrios puede que luego se, entre comillas, empodere para vivir de otra manera fuera de los barrios. De la misma manera, Stephen Cates y Russell Bell, que han estudiado los Orgullos como eventos de una manera muy interesante y desde una investigación etnográfica muy rica en descripciones, hablaban de cómo el Orgullo puede servir como inspiración para que la gente fuera de los límites temporales del Orgullo también se empodere. Se empodere, se libere o como queramos llamarlo, porque eso también hay muchas definiciones. Entonces, también nos pueden servir para superar un binarismo de espacios heterosexuales, tiempos heterosexuales, espacios no heterosexuales, tiempos no heterosexuales. Y ahí me meto en qué nos puede aportar el souvenir. El souvenir como objeto de investigación tiene ya una trayectoria muy importante, sobre todo desde la cultura material, arqueología, antropología. Y entonces, sobre todo, ha sido estudiado el souvenir como un objeto en sí mismo, pero también como algo que nos permite investigar muchas más cosas. Luego voy a acabar proponiendo una serie de posibles líneas de investigación a partir de este tipo de souvenirs, que irían un poquito en eso. Entonces, me nutro de todo lo que se ha ido investigando sobre el souvenir. Ya partiendo del tema de esta jornada, el hecho de que se haya estudiado el souvenir desde la cultura material es porque siempre se ha estudiado mucho entre las relaciones entre lo material y lo social o lo sociocultural. Como una manera de ver que no se puede separar lo material de lo social. Por otra parte, se ha estudiado porque en el turismo el souvenir está en todas partes. Le demos una forma u otra. Ahora plantaré una serie de clasificaciones, pero siempre hay souvenirs. Los encontremos, arranquemos un trozo de muralla romana o los encontremos en el suelo, lo compremos o lo regalen. Siempre hay objetos. Y, por otra parte, creo que es muy rico el estudio del souvenir, lo que hay ya publicado, porque hay una diversidad metodológica brutal que nos permite hacer muchísimas cosas. Seguir el objeto ha sido una de las más productivas. Personas que han hecho trabajo de campo en origen y en destino, por ejemplo, hay cosas interesantísimas, sobre todo de souvenirs étnicos minoritarios, como los hayan llamado, de dónde se produce, dónde se regala, dónde se compra y dónde se coloca en el hogar, por ejemplo. Hay cosas interesantísimas. Y de las que me nutro para esa presentación. Y ahora bien, ¿por qué creo que viene bien meter ese tipo de objetos en el mundo del souvenir? Pues, según las clasificaciones que hay sobre souvenirs, pues, casa bien o casa peor. Entonces, yo me centro en las dos principales clasificaciones que hay sobre el souvenir como objeto de estudio. La primera y la más citada, yo creo, y la más importante, es la de Beverly Gordon, que clasifica en imágenes pictóricas, que serían fotografías y postales, por ejemplo. Los fragmentos de roca, que sería lo que acabo de mencionar. Las personas que se llevan un cachito de la muralla romana, de la Alhambra, etcétera. Yo también he pecado alguna vez. Los resúmenes simbólicos que llama Beverly Gordon, que sería la Torre Eiffel en miniatura, los objetos pequeños que reproducen a una escala o no los objetos, los lugares. Los marcadores, que vais a ver ahora fotos, no estoy seguro, pero los marcadores serían, pues, la taza con el nombre del sitio, que en Chueca, luego voy a comentar, hay muchísimas, pues, simplemente es una taza blanca, pone Chueca, ala, ya es un souvenir. Y productos locales, que sería un último tipo, que es bastante complicado de ubicar a veces, que sería lo que come, bebe, compra, lo que hace la gente del lugar. Luego esto ha dado muchos problemas en investigaciones posteriores, porque es muy diferente comparar, o sea, diferenciar lo que hacen las personas locales de lo que hacen las personas turistas, porque al final comemos también. Como decían algunas personas, citando a Beverly Gordon, es que al final todas las personas turistas también somos locales de otro sitio, y dividir local de turístico es complicado. Pero me ha venido mucho más, creo que mucho más productiva la clasificación de Kristen Swanson y de Alain Timothy, porque lo diferencian, diferencian los souvenirs en origen y en función. El origen, diferencian entre lo que son mercancías y lo que no, y también si han sido hechas o han sido pensados expresamente como souvenir o no. Entonces, hablan de recordatorios simbólicos, que son las cosas que compramos o cogemos o encontramos explícitamente como souvenirs. Puede ser tanto cosas como esto, pero también el trozo de la alhambra. Las mercancías turísticas serían las que son explícitamente como esto, porque esto está hecho en Taiwán, porque lo mire. Mientras que lo primero recordatorio simbólico pueden ser también cosas artesanales, que luego comentaré en Chueca. Puedes encontrar en una calle esto y en la calle de al lado un puesto de una asociación con gente que ha hecho esto, pues haciendo punto a mano. Y es diferente. Y por otra parte, estarían otras mercancías y otros recordatorios que es bastante interesante, porque también puede servirnos como souvenir el ticket de una comida que hayamos hecho en un sitio cuando estábamos de viaje. O una botella de agua que a lo mejor compramos en un supermercado y es una marca que solo hay en un sitio y nos lo llevamos como recordatorio. O sea, muchas más cosas que no son hechas como souvenir pueden ser souvenir. Y luego, esto es bastante interesante, el estudio de los souvenirs se ha dado mucho que hablar como los souvenirs banales, como las cosas que no están hechas para ser souvenir, cosas que son completamente, entre comillas, tontas, banales, triviales, pueden ser souvenirs incluso más importantes. Puede ser la botella de agua de la marca local, puede ser el ticket, puede ser el producto de McDonald's que es diferente en tal país, puede ser un montón de cosas. Y esto, a la hora de estudiar los souvenirs en torno a Chueca y al Orgullo, es muy importante, porque cosas que para una persona que vive en Madrid, por ejemplo, puede ser lo más normal del mundo, lo más banal, quien vaya a hacer turismo específicamente a Chueca y al Orgullo puede ser un souvenir importante. Esto es mi pequeña colección que tengo desde 2009, un poco de todo, como veis. El fondo es una camiseta específica del Ayuntamiento de Madrid para este Orgullo Mundial, o sea, que supuestamente no se puede ver por ahí todavía, pero me dieron permiso para mostrarla. Entonces, ¿por qué son útiles los souvenirs al hablar del orgullo de los barrios, etcétera? En primer lugar, porque casi siempre funcionan como una tangibilización de la experiencia, de esta experiencia turística. Entonces, pueden servir para ampliar los efectos emancipadores o no de este tipo de barrios y espacios. Estuvieron poco a poco haciendo trabajo de campo con personas que llevan también años haciendo turismo y yendo al Orgullo, etcétera, y cuando llevan fuera de los límites de Chueca y del Orgullo una pulsera, sea como esta o sea otra, al final están como visibilizándose fuera de esos espacios y tiempos. Tienen un papel que lo que hacen es extender, ampliar los límites de barrios como Chueca y de eventos como el Orgullo. Por lo que he estado viendo sobre todo es, estoy viendo muchos casos de las pulseras que regalan asociaciones y partidos, se suelen llevar durante un par de meses, o sea, mucha gente las lleva un par de meses después del Orgullo, y entonces tienen un papel de visibilización fuera del Orgullo bastante importante, como puede ser una de las pulseras de aquí que la regalaba el PSOE al lado de su carroza. Eso es muy habitual en el Orgullo, al menos en el de Madrid. Y por otra parte, también está muy estudiado cómo los souvenirs tienen un papel muy importante en la narrativa personal de las personas, en su vida, en los recuerdos de los viajes que ha hecho, etcétera. Entonces, este tipo de souvenirs puede aportar mucho. Por ejemplo, yo recuerdo esto porque fue el primer Orgullo al que fui, la primera visita a Chueca que hice, pues me llevé esto el primer día. Esto al final lo sigo llevando cada año, aunque no es buena idea para julio porque da un calor, pero es importante en mi propia narrativa personal, pues esto lo estoy viendo mucho. Y por otra parte, porque rompe el binarismo, esto de que, por ejemplo, si yo lo llevo fuera de Chueca, me estoy visibilizando fuera de Chueca. Y en ese sentido estos souvenirs son bastante importantes. Y ya, para terminar, porque yo creo que voy justo de tiempo, ¿verdad? Entonces, a partir de la bibliografía existente sobre souvenirs, propongo una serie de posibles líneas de investigación. Una es la ubicación de los souvenirs. Yo he ido encontrando, por ejemplo, personas que han comprado, estoy pensando en un caso concreto de posavasos, con la bandera, sea la bandera de los seis colores o sea la bandera de la bisexualidad, que tiene tres colores. ¿Cómo ha ido cambiando la ubicación en el hogar? Según la importancia dada a esos souvenirs, pues eso puede ser algo a estudiar, que se ha hecho con souvenirs de Tierra Santa, por ejemplo. Hay un par de artículos muy interesantes, pero nada de esto. El papel de los regalos. Hay bastantes artículos interesantes, aparte, partiendo mucho de todo lo que es la antropología del don, de la diferencia entre los souvenirs que se compran para sí y los que se compran para regalar. Pues esto puede ser investigado, yo creo que es muy interesante. La autenticidad. Hay muchísimo investigado sobre cuándo los souvenirs son auténticos en función de motivos étnicos, de minorías. Cuándo la población local se defina como se defina, porque a veces es problemática. Muchas veces es problemática. Si participo o no en el diseño, pues esto nunca se ha investigado. Esto es la última ya. Luego lo de los motivos. El hecho de que casi todos tengan la bandera, pero luego haya otros que pongan I love Chueca, I love Madrid, pero con los colores. El hecho de que a veces se pongan nombres, a veces no. Puede ser interesante porque no se ha estudiado, por ejemplo, los motivos de este tipo de souvenirs. La distribución, porque conviven en una misma plaza. Tengo anécdotas bastante bonitas así, en una misma plaza, con una tienda vendiendo esto y una asociación regalándolo o pidiendo la voluntad. La producción, los que son hechos como este en Taiwán. Y unas asociaciones que me cuentan, que hacen a mano las cosas. Y luego patrocinio. Sí que se ha ido estudiando poco a poco el papel de los patrocinios corporativos, ayuntamientos, diputaciones provinciales en orgullos. Pues cómo se están empezando a involucrar también en esto. El Ayuntamiento de Madrid está justo ahora diseñándolos este verano. Pues yo creo que eso va a dar para investigar cosas bastante interesantes. Y creo que esto sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Ignacio. Bueno, urrengo Islaria, Fanny e Caterina Montes Guzmán. Euskal Herrico Universitat etic dator. Bueno, hola a todos. Para comenzar, Arijunas es la categoría que utilizan los guayus para nombrar todo aquel que no es guayu. O sea, todos nosotros somos Arijunas. Bueno, esta es la mochila, la catú es mochila guayu. Esta es la tradicional y esta es la moderna. Bueno, esta es una imagen de artesanías de Colombia, que es una institución del Estado, donde la mochila se muestra sola, sin contexto. Y la otra es unas fotos que yo tomé, que ya es un poco más de contexto, pero a las mujeres casi no les gusta parecer vendiéndola. Quería explicar los conceptos para que me siguiera en el hilo, pero creo que no va a haber mucho tiempo. Entonces, mi intención de ver la mochila era pensando que nosotros venimos al mundo material y en este mundo material nosotros aprendemos a convivir, a relacionarnos, el conflicto, todo esto nosotros aprendemos en el mundo material. Tanto así que los antropólogos, más que ninguna otra ciencia, nos sumergimos en el mundo material y es allí donde hacemos nuestras investigaciones. Hay dos puntos importantes, bueno, la materialidad y la otra es la colonialidad. Con el descubrimiento de América, se crean estas nuevas categorías de raza, que además son también categorías generizadas. Pero si están más interesados en eso, están Aníbal Quijano y María Lugones. Bueno, y el otro concepto es la colonialidad de la naturaleza, en donde la naturaleza se vuelve de un espacio sociable a un espacio que se puede explotar y reconfigurar según las necesidades de acumulación del momento. Mi trabajo es en la Guajira colombiana. Vemos en esta foto, hay un gran río, eso es súper importante, se llama el río de Ranchería, es el único río que alimenta el desierto. La Guajira nunca fue conquistada por los colonizadores españoles, porque los huayú eran grandes comerciantes que trataban con ingleses, con franceses, con piratas, entonces aprendieron a utilizar el caballo y las armas, entonces los colonos nunca tuvieron esta superioridad técnica. Siempre fueron vistos como indios bravos. Aunque la colonia siempre estuvo ahí como apareciendo, fue hasta 1912 donde el Estado colombiano decide, bueno, no voy a hacerme cargo de esto, esto va a ser parte de la misión capuchina. En ese momento se crean tres internados. Algo importante de eso era que cada vez que yo preguntaba a las artesanas dónde habían aprendido a tejer, me decían tres lugares simultáneos, sola, con mi familia y en el internado. En el internado se enseñaban a tejer para la industria, era una idea de que los indígenas se civilizaran y pudieran ser un poco productivos. Entonces, esto es una idea que sigue desde entonces. Es mucha letra, lo siento, pero esto es lo que me decía la señora. Cuando llegué a la Guajira, también en el territorio tenía la idea de la mochila. Poco a poco empezaron a surgir imágenes donde las canadas, que son los dibujos de las mochilas, aparecían representados en otras instituciones. En la Guajira, que fue un lugar siempre olvidado por el Estado, con la crisis energética de los 70, se descubre una mina de carbón muy, muy grande. Desde entonces, esto se vuelve la economía principal de la región. Como vemos, el Cerrejón también utiliza canadas. Otra cosa importante era que siempre en cada ranchería que llegaba, decían que había habido un taller de tejido impartido por el Cerrejón. Entonces, yo decía, pero ¿por qué al Cerrejón, una mina de carbón, le interesará hacer esto? En este fragmento de entrevista, la señora Altagracia me habla sobre el certificado, que el Cerrejón no le dio un certificado diciendo que ella, de hecho, era una artesana. Entonces, el Cerrejón también es una institución que puede nombrar… Bueno, y el Cerrejón, bueno, antes el Cerrejón ahora es un problema terrible en la región. Se ha creado la represa del cercado, que ha quitado el río, el único río del desierto, lo que ha creado problemas ambientales de grande impacto. Las mujeres, los hombres, lo que antes era una economía mixta, porque tenían chivos, cultivaban poco a poco con el cambio climático del calentamiento global, pero también lo impartido por el Cerrejón, ha hecho que esos espacios productivos se reduzcan. Entonces, la gente al final solamente puede tener dinero a través de relacionarse con el Estado, siendo profesoras, siempre son las mujeres, o tejiendo. Bueno, esta es parte de una entrevista que le hice a una antropóloga que trabajaba para el Cerrejón y todo el tiempo me hacía referencia al mercado, la mochila para el mercado, la estética para el mercado, cuál es la mejor calidad para el mercado. Como vemos, esta imagen del Cerrejón, los guayú no aparecen, solamente las mochilas. Bueno, este es el Cerrejón y esta es una protesta que se hace cuando se va a cerrar el río Ranchería. Otra institución que siempre aparecía en estas narrativas de las mujeres y su aprendizaje del tejido era Artesanías de Colombia, que es una empresa que aunque es pública, es semi-pública, porque tiene una parte privada. Nace también con la idea de proteger la riqueza cultural de la región, que además siempre la idea de riqueza tampoco es tan cándida, la riqueza no se está hablando de un capital. Iris Aguilar, que es esta mujer que yo le digo la araña, es la primera artesana que entra a hablar con el Artesanías de Colombia para impartir talleres de artesanía. Tradicionalmente, las mujeres aprendían a tejer en el encierro, que es cuando llega la menarquía, se les encierra a las mujeres por cuatro años inclusive, aprendiendo a ser mujer y a tejer. Pero cuando entra el Estado, perdón, las mujeres estaban encerradas cuatro años. ¿Quién puede estar encerrado cuatro años en un desierto, sino aquellos que tienen un gran capital? Entonces, el tejido de hechos era una cuestión de estatus, donde eran las mujeres buenas, las buenas mujeres, las mujeres ricas, las que tenían este conocimiento. Cuando entra el Estado, este conocimiento se masifica. En este fragmento de entrevista, que es terrible hacer esto porque me tocó masacrar las entrevistas para ponerlas más pequeñas, me dice Iris cuando habla con las mujeres, las maestras de maestras tradicionales de tejido, como le decían que no, que no, que no, que no, que no masificara esto. Y al final ella reconoce un poco que esa masificación tuvo un impacto negativo para la comunidad. La otra es el SENA, la otra institución. Me parece interesante un fragmento de una entrevista que hice a unas artesanas que se desarrollan como, se crean como asociación de artesanas después de estar en un curso con el SENA, que es el Centro de Enseñanza Nacional, donde siempre me están haciendo referencia a la mano de obra. Las mujeres ricas pagan a mujeres pobres guayú para que hagan artesanía, se les da los materiales y se les paga la mano de obra. Tampoco la mano de obra es un concepto tan cándido, o sea, Marx nos había dicho, bueno, la mano de obra es una cuestión importante. Las mujeres guayú, bueno, ahora como estaba diciendo, poco a poco las mujeres, normalmente las mujeres ricas, las que no dependen totalmente de las artesanías, tejen. Pero entonces lo hacen, van y ven a sus chivos, van y dan clases, y en intermedios cuando tienen tiempo libre tejen la mochila. También toda la vida guayú está en el tejido, las casas son tejidas por hombres, como vemos acá, es la misma técnica que utilizan en las mochilas, pero en una casa, ¿no? Y hay tejidos que son para hombres y tejidos que son para mujeres. Ahora muchos hombres están tejiendo las mochilas, que tradicionalmente era una técnica femenina. Ha sido algo muy difícil poder entrevistarlos, hablar con ellos sobre este tema, porque el ojo punitivo de la tradición los observa. El hombre que teje es un así o sí, que es como un hombre raro, perdiendo como una idea de masculinidad. Bueno, ahora las mujeres que dependen totalmente de las artesanías, están todo el día tejiendo, lo que implica problemas para las manos, los ojos, incluso tejen de noche. En la guajira no hay mucha gente que tenga luz eléctrica, entonces lo que implica que tienen que tejer con velas, y poco a poco se desgasta el cuerpo. También toda la familia, todo el grupo familiar empieza a funcionar en pos de esta producción. Entonces, si hay un gran pedido, los niños incluso no van al colegio o dejan de estar ahí. Los guayus, parece haber un paralelo entre esta intención, esta necesidad del estado de la mochila. Las artesanías de Colombia se interesan en la mochila en los 70, al igual que el estado se interesó en la guajira por el carbón. Y desde entonces ha habido como un proceso sistemático de acorralar a los guayus a ser sujetos productivos. Antes eran, los hombres siempre son vistos como gente perezosa, pero claro, después de estar un tiempo ahí te das cuenta que simplemente no tienen nada que hacer porque ya no hay esos espacios que tradicionalmente son para los hombres. Esta es una mujer piache, es una médica tradicional, que teje tres chinchorros para arijunas. Está todo su día tejiendo. Tiene que caminar mucho por el agua, pero aún así el tejido es súper importante. Esta mujer estaba vendiendo su mochila, su mano de obra, por 2 euros 21 centavos. Que después cuando uno va por todo el mundo, yo estaba yendo por México, Chile y Europa, y la mochila siempre está en el aeropuerto, en mercadillos donde se pueden comprar hasta por 97 euros. Entonces es como un nivel de explotación bastante terrible, porque además no hay otras opciones para vivir más que de la mochila. Y esto es algo que el Estado sabe, pero aún no le interesa cambiar porque así son sujetos productivos. El último año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un informe donde se le obligaba al Estado a hacer algo en relación al problema humanitario que hay en la Guajira, porque han muerto 4.700 niños en los últimos 8 años de hambre. Todo esto lo sabe el Estado, o sea, todo esto es muy público. También la Guajira es un lugar supremamente complejo, tanto así que los últimos 5 gobernadores están en la cárcel por asesinato o por robo de alimentación de niños y escuelas. Bueno, algo les cuento así muy rapidito. La mochila moderna también ha tenido un cambio. Tradicionalmente esta gaza es lo que hacen los hombres para los burros. Ahora los arijunos lo utilizamos con mucho humor y ellos lo reconocen así. Tradicionalmente es esto. Esto ha implicado que también los hombres, el tejido masculino, se vuelva un solo objeto, lo masculino y lo femenino en un solo objeto. También haciendo como esta línea que separaba las técnicas masculinas y femeninas, pues muy en relación a lo que necesita el mercado. Realmente esto es lo más importante. ¿Qué necesita el mercado? ¿Necesita sangre? ¿Necesita agua? ¿Qué necesita para poder seguir acumulando? Ahora sí. Bueno, gracias Fanny. Gure irugarrenizlaria, Marta Barbaga Soda, Euskal Herriko Universitat etic dator, eta María Zapata Hidalgo Horekin Batera, preestatudu onako comunicazio a Semillas y psicofármacos en Euskal Herria, dos ejemplos etnográficos sobre el papel de la biotecnología en la configuración y gestión de la vida. Gracias. Vale, bueno, egunon, ni Marta Barbanaista, orquestu co-dutor, y María Zapata tabi onartean egin dugun va a proposa mena, gasteleras e ingodut, a la ere PowerPointa euskeras da gota, gero, bueno, nahi du suenis, kun zanere parte hartu desa que suen. Como he dicho, voy a presentar la comunicación que traemos María Zapata y yo. Hace unos años ya que nos conocemos, venimos trabajando paralelamente desde la antropología feminista, pero en dos temas muy diferenciados y nunca hemos buscado ese nexo de unión. Sin embargo, en el otoño pasado se hizo público que Bayer compraba Monsanto y poco después salió la convocatoria de las jornadas de hoy, Antropologías de la Materialidad, que a María la llevaban, ¿no?, a pensar en torno a su tema en el papel de los psicofármacos, a mí en el tema que ya estoy trabajando de las semillas, y nos acordamos, ¿no?, si pensamos que Bayer ha comprado Monsanto, nos fijamos en estos objetos, en estos cuerpos, ¿qué nos une? Entonces, ahí, bueno, nos atrevimos a pensar algo conjuntamente para hoy y un poco venimos a definir psicofármacos y semillas como biotecnología, como cuerpo biotecnológico y planteamos el objetivo de pensar, ¿no?, si partimos de ese marco global que Bayer compra Monsanto, ¿qué es lo que está pasando, sobre todo en el caso vasco, cuando psicofármacos y semillas se ponen en acción y qué están haciendo sobre los procesos de la vida? Bueno, en este sentido hablaremos de biotecnología, de cuerpos, actantes, hibridaciones y de procesos sobre la vida. Y para ello nos vamos a remitir a nuestros trabajos de campo, el de María está terminado, yo estoy a mitad, y recogeremos las citas de la investigación de María, y en mi caso voy a hablar de una variedad de cultivo concreta que estoy trabajando, que es una variedad de tomate, el Jack F1. Entonces, para empezar, bueno, ¿cómo entendemos la noción de biotecnología? Nos remitimos a lo etimológico, que uniría el Bios, Tecnos, Logos y en este sentido sería esa tecnología que se aplica sobre organismos, sistemas, procesos biológicos y dentro de esta noción de biotecnología habría una más específica que es la biotecnología moderna, que es aquella que se basa mucho más en la ingeniería genética, en la biología sintética, que trabaja en torno al ADN y que es una parte de la biotecnología. Lo diferenciamos porque vamos a hablar nosotras de biotecnología y sin embargo hoy en día muchas veces se utiliza el término biotecnología para referirse a biotecnología moderna. Aún así, sí que entendemos que estos objetos se ubican en lo que algunas o algunos definen como la era de la biotecnología moderna, que es donde se desarrollan ya las empresas biotecnológicas, donde los límites entre las empresas farmacéuticas, la agroindustria y lo biotecnológico se diluye y en este sentido la unión de Bayer-Monsanto lo muestra y donde las patentes y otros tipos de registros son unos elementos fundamentales para garantizar que las inversiones o la investigación que se hace sea rentable para esas empresas. Entonces, ¿cómo entendemos dentro de esta definición a semillas y a psicofármacos en tanto que biotecnología? En dos sentidos. Por un lado, sería en producto de la aplicación biotecnológica un psicofármaco, ¿no?, deriva de diferentes procesos, entre ellos algunos procesos sobre plantas, extractos de plantas, etcétera. Y en este sentido, ¿no?, se aplica, se trabaja sobre la vida para generar el psicofármaco, con las semillas pasa igual, ¿no?, hay todo un proceso de selección de variedades, cruces, etcétera, para generar ese cuerpo, pero no solo son producto biotecnológico, sino también cuerpo o actante biotecnológico en tanto que están actuando sobre otros cuerpos vivos. La semilla sobre esas personas diagnosticadas con… Ahí la semilla. El psicofármaco sobre esas personas diagnosticadas con depresión. La semilla sobre el cultivo, la hortaliza, el fruto que se busca a partir de esa semilla, pero incluso también sobre la semilla que derivaría, ¿no?, de ese cultivo. Entonces, un poco entenderlos como biotecnología en tanto que producto, pero también como cuerpo biotecnológico. Esto nos lleva a dos nociones importantes para esta comunicación, la de cuerpo, la de actante, agencia. Pongo referencias, no las voy a citar, pero es un poco, ¿no?, en base a qué entendemos estos conceptos. La noción de cuerpo nos lleva a esa materialidad que sería el nudo entre acción y estructura, el espacio de la práctica y la noción de actante o agencia un poco nos remite a eso, ¿no?, a ver a estos cuerpos no solo como meros dispositivos de unas biopolíticas globales, sino también nos permite ver cómo en un conjunto de relaciones están actuando, están enactuando y están generando algo. Traemos dos ejemplos de cómo estamos viendo a semillas y psicofármacos en nuestras investigaciones así. Tenemos muchos más, pero bueno, hay que resumir. Los psicofármacos, ¿no?, que cuando se habla de los efectos secundarios de los mismos, bueno, pasan de ser el único remedio al peor de los males. Bueno, María en su investigación ha visto cómo se pasa de ver a las personas que toman psicofármacos como personas bajo con los efectos de, a que el psicofármaco es el responsable de la curación hasta el punto que se anula la identidad o la responsabilidad de la persona en ese proceso. Y esto nos lo cuenta Anne cuando dice, claro, yo me iba haciendo a tomar ese medicamento. Desde hacía muchísimo tiempo no me sentía tan tranquila y tan relajada. Y fue dejar el medicamento y otra vez tenía una ansiedad de la leche. Entonces, al ver que no era yo la que lo había superado, que no era yo la que me hacía sentirme mejor, sino que era una puta pastilla y que dependía de esa pastilla para estar tranquila, pues a mí eso me supuso mucho anímicamente también. Y no quiero estar condicionada por un medicamento. Lo quiero superar yo. Yo quiero sentirme bien por mí misma, no porque me esté medicando y tratando químicamente. Si vamos al caso de las semillas, como he dicho, voy a hablar de la variedad Jack F1. Es una variedad híbrida de primera generación. Esto quiere decir que se cogen dos variedades diferentes de tomate, diferentes entre sí, pero muy puras cada una de ellas, se cruzan siguiendo unos procesos determinados y solo la semilla que sale de ese cruce tendrá las características de la variedad Jack F1. Si tú de esa semilla y del tomate que sale vuelves a sacar semilla y la plantas, no te va a salir un tomate de la variedad Jack F1. Va a tender a una de las dos variedades originales. Esto implica que no se puede reproducir en el campo, pero es que además son variedades registradas. En este caso es una variedad de Monsanto, la comercializa Seminis, que es una subempresa de Monsanto, con lo cual hay que ir al mercado a comprarle a Seminis para plantar Jack. Bueno, pues la variedad Jack F1 es la que se cultiva mayormente bajo la etiqueta Euscolabel, mayoritariamente en hidroponía y en invernaderos, y es en cierto modo el tomate referencia a Vasco, la medida, el olor, el color, con lo cual tenemos una semilla híbrida que no se puede reproducir, que se compra a Monsanto y que en cierto modo en ese contexto agrícola Vasco está estableciendo o está marcando un tomate de referencia. Bueno, esto si se desarrolla más vemos claramente nuestra noción de agencia en el tomate. Todo esto, si lo juntamos con la noción de biotecnología, bueno, nos lleva a la noción de hibridación, a los términos que ha desarrollado un hara o hay de cyborg o de naturoculturas, no los vamos a desarrollar mucho, pero en el caso de los psicofármacos nos parece interesante ver a esa persona como cyborg, sobre todo si atendemos a que muchas veces se genera dependencia o enganche a esa medicación, esa persona está bien, es quien es, en tanto que está tomándose el psicofármaco. Entonces, entre el límite entre esa persona y el psicofármaco se diluye. Esto nos lo cuenta Inmaculada. Pero yo salí y pienso que ese poquito de ayuda de la pastilla yo la necesito y no la voy a dejar. Yo le decía a mi médico, joder, pues igual vivo cinco años menos, pero vivo bien. ¿Por qué eso de estar ahí y que no te apetece nada? Que si te quedas así, estás así. Para mí no, para mí no eso. Y con el poquito de ese de pastilla yo soy yo, yo soy la de siempre. Tengo ganas de salir, de cenar con mis hijos, tengo ganas de disfrutar. Bueno, ¿y dónde queda la vida todo esto? ¿Cómo está todo esto afectando o generando procesos sobre la vida? Bueno, para hablar de esto nos remitimos a las nociones de biopoder, biopolítica y tanatopolítica. Pero no solo entendemos que la biomedicina es en cierto modo ese espacio privilegiado para hacer política sobre y a través de los cuerpos. ¿Qué están haciendo los psicofármacos ahí? Bueno, pues están haciendo sobre todo un trabajo sobre las emociones que puede parecer en cierto modo contradictorio. Si entendemos las depresiones en cierto modo como procesos en que se han perdido las ganas de vivir, unas ganas de vivir definidas en relación a lo que es la vida, cómo hay que vivir la vida, en que hay que ser felices, en que hay que estar activas para ser productivas y cuando te sales de ahí en cierto modo, ¿no? Estás depresiva. Se supone que los psicofármacos en cierto modo activarían esas ganas de vivir. Sin embargo, si vamos al trabajo que hacen sobre las emociones y entendemos a las emociones como precisamente esa energía para la vida, esas ganas de vivir, los psicofármacos anulan la emoción, ¿no? Entonces vemos ese supuesto trabajo de devolver las ganas de la vida anulando las emociones. Esto nos lo cuenta Marta. Con las pastillas yo como que me embalantané un poco porque dejé de sentir, dejé de sentir las emociones. Es como que no era yo, me desconecté de una parte mía. Entonces las pastillas me daban eso, me animaban, pero había la parte de sentir, yo no la sentía, no entraba tanto en la emoción. Con lo cual me fue bien. Reconozco que en un momento dado la medicación me fue bien para yo coger fuerza y para yo darme cuenta de que no era yo. Pero claro, quizás yo he tenido esa capacidad y quizás otras personas no han tenido esa capacidad. Y le han dado la pastilla y se han quedado toda su vida con la pastilla y siguen con la pastilla. Con lo cual se pierden el saber, se pierden sus contactos con sus miedos. Porque la vida es así y porque todos tenemos que tener contacto con nuestros miedos. Porque están ahí, están ahí. Y todos estamos en un lirito así muy fino de saber lo que es real y qué no es lo irreal. Bueno, si además pensamos que los psicofármacos muchas veces están patentados, bueno, pues quiénes están otorgando o no esa capacidad o esas ganas de vivir. Si vamos al caso de las semillas y pensamos en cómo están afectando a los procesos sobre la vida, en un extremo tendríamos los transgénicos diseñados en laboratorio, intervención genética, gran especialización del conocimiento, patentes y privatización. En el extremo las semillas de politización libres, variedades locales que se mantienen en el campo, mucho más comunitarias. Y en medio se quedan los híbridos, los grandes desconocidos, pero los grandes responsables de la pérdida de biodiversidad en el planeta. Y en este sentido esto ya nos habla a nivel global de qué papel están teniendo sobre la vida. Pero si vamos al Jack F1, como he dicho, es un híbrido, está registrado. Esto implica un fuerte proceso de intervención humana en el desarrollo de esta semilla, proceso de privatización y mercantilización que genera dependencia. Pero además, para ser registrada, la semilla necesita ser homogénea, uniforme, estable, diferente a otras y sobre todo productiva. Porque muchas productoras que cultivan este tomate, incluso en ecológico, lo cultivan sabiendo que es de Monsanto porque es productivo, porque se adapta a las condiciones de aquí y produce algo esperado. Una productividad que conlleva dependencia. Todo esto, en cierto modo, está definiendo una vida normal, cuál es el tomate normal, cuál es la medida, qué calibre tiene que tener para que lo pueda vender, cuánto tiene que producir para que sea rentable. Una vida controlada, previsible, comercializable. Si además nos acordamos que es el tomate euscolabel, que un poco está estableciendo la referencia en las formas de cultivo también, bueno, pues está definiendo esa forma de vida, al menos en los tomates. Para acabar un poco con esta idea, con lo de las emociones hemos visto, ese activar la vida anulando la emoción, la semilla de tomate también híbrida, tú generas una semilla que es vida, germina, genera alimento, pero que no se puede reproducir las características de la variedad. Y esto, bueno, nos lleva a pensar una idea que tampoco sabemos si está desarrollado o no, que sería un nuevo tipo de hibridación entre lo vivo y lo muerto. En psicofármacos y semillas no hay una diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Se está creando vida y muerte a la vez. Entonces, bueno, es una idea que nos ha salido y que queda ahí para seguir pensando en ella, pero que queríamos traer. Entonces, para ir recogiendo un poco, ¿no? He hablado de diferentes procesos en cómo se está trabajando sobre la vida, patentes, registros, especialización del conocimiento, homogenización y procesos de dependencia, pérdida de control, desposesión, que sí que queríamos resaltar para el caso de los psicofármacos, cómo muchas veces generan efectos secundarios, que María dice que más que secundarios son primarios, porque muchas veces son los efectos principales de esa medicación, sobre los cuales no se da ninguna información a las personas que los toman. Y esto conlleva que las consecuencias que tienen sus cuerpos cuando aparecen no se sabe de qué vienen. Entonces, es un proceso de supuesta recuperación en que se está generando un descontrol o una pérdida de control sobre el mismo. Y de esto nos hable Ana, Ané. Y me acuerdo que al principio la sensación que tenía era estar emporrada todo el día. Estaba que me dormía por las esquinas. Y luego ya me acostumbré un poco, pero era como si estuviese fumada. Y a la vuelta de no sé cuánto tiempo estuve, igual dos semanas, de repente empezaron a crecer los pechos. Se ríe. Y empecé a dar leche. Y yo estaba acojonada. A ver si voy a estar embarazada, porque esto no es normal. Bueno, todos estos procesos, en cierto modo, nos pueden remitir a la idea de globalización, neoliberalismo actual, capitalismo… Bueno, nos llevan al punto de partida de esta comunicación, que es que Bayer compra Monsanto. Sin embargo, un poco, bueno, el objetivo que teníamos con la comunicación de hoy era no quedarnos ahí y ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Ver qué grietas hay para la agencia, ver cómo estos cuerpos, cuasi objetos, cuasi sujetos, están trayendo, pero a la vez están haciendo cosas en este contexto. Y en este sentido, ver también aparentes contradicciones, ¿no? Si viéramos una visión como muy determinista. En el caso de María, es interesante ver cómo los psicofármacos muchas veces aparecen con otras prácticas médicas y ahí la idea de pluralismo médico es interesante. Hay un relato que muestra un poco esa idea de, bueno, en cierto modo contradictoria que genera el psicofármaco, ¿no? Que una persona le contaba a María, he necesitado, ¿no? Estoy aquí gracias a ese psicofármaco, pero si volviera hasta ahí no volvería a tomarlo, ¿no? Ese lo he necesitado, pero a la vez no lo vuelvo a coger, ¿no? Para el caso de la variedad de Jack, bueno, aquí proyecto un poco una idea sobre la que estoy trabajando, que son toda esa red de relaciones en torno al tomate, que un poco lo que nos llevan a entender es que sí, es un híbrido, es propia de Monsanto, pero es cuando se pone aquí en relación a Euscolabel, a los procesos de certificación y de evaluación como es así, cuando entran EICER en la investigación, cuando entran los productores en ecológico a cultivarlo, que esta semilla y esta variedad se van conformando y van generando también ese entorno, porque esta variedad yo he mirado en registros de otros lugares y solo está registrada en el Estado y yo diría que fuera del contexto vasco no se cultiva muy poco. Entonces, este contexto también es el que le está dando sentido a esta variedad. Entonces, un poco, bueno, pues eso, ¿no? Mostrar a estos cuerpos en el límite o en esa hibridación entre lo que serían unos dispositivos biotecnológicos en este marco global, pero que son también cuerpos biotecnológicos actantes que están conformando todas estas realidades en el contexto vasco. Y ya para acabar, bueno, pues decir que lo de hoy ha sido también un poco un experimento entre María y yo. Queríamos, en cierto modo, también poner en práctica algunas de las ideas que estamos desarrollando. Y en este sentido nos parece importante resaltar, bueno, pues que en esta comunicación hemos hablado de cuerpos humanos y cuerpos no humanos, ¿no? Y que igual es algo que es interesante, pues ir bien, bueno, poniéndolos al lado y ver qué procesos están pasando en unos y otros y, bueno, qué similitudes tienen, qué diferencias. Y, bueno, pues con esto cerrar y daros las gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Así que, bueno, es un comentario en coherencia con el título también de la jornada, es analizar una herramienta que aparentemente es algo simple, como un hacha, como a través de la deconstrucción de los significados de esa herramienta, podemos ver a la gente y podemos ver el medio. Como aspectos teóricos, nosotros partimos cuando estamos hablando de socios, partimos cuando estamos hablando de bosques mediterráneos de sociosistemas, ¿no? Ahi tenéis la definición de socios ecosistemas, pero lo que queremos subrayar es que de lo que se trata de esa densa red de interrelaciones entre lo ecofísico y lo social. No existen espacios naturales en sí. Son espacios siempre antropizados, son socioecosistemas. Y aquí queremos subrayar fundamentalmente los conceptos de cambio, ¿verdad? Eso del equilibrio ecológico que es, ¿no? Cambio. Plantear que son ecosistemas siempre sometidos a incertidumbre y, por supuesto, asumir el protagonismo humano en estos contextos. Luego, otro concepto que traemos es el de saberes locales, ¿verdad? No estamos hablando de saberes tradicionales desde ese planteamiento histórico del concepto tradicional o nativo o indígena en el concepto hasta dónde está el saber científico y dónde está el saber local, ¿no? Nos gusta la palabra local. ¿Por qué? Porque hay una profundización, hay una mezcla entre tipos de saberes de deficiencia y desde la práctica concreta en lugares y sitios concretos, ¿no? Si hablamos del concepto del socioecosistema, tenemos que hablar de que los saberes no son lineales, ¿no? Y la idea de Toledo, de Gibson, ¿no? Cuando plantea que de lo que estamos hablando es de cómo se dan esos saberes en el mundo, pues a través de práctica, a través de cosmos, a través de corpus, etcétera, ¿no? No me voy a meter más. Y hablar de cuando estamos hablando de saberes locales, estamos hablando de aprendizaje, de contexto, de lugar y de gente. Un aprendizaje que siempre es colectivo, ¿verdad? Y se da también en terceras de territorios concretos sobre prácticas concretas. Nosotros creemos que sí, que lo que hemos planteado aquí es coger un hacha, ¿verdad? Y empezar a mirarla. Y esa es la originalidad metodológica que traemos, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de saberes locales de lo que se habla de discursos, ¿no? Y los antropólogos, pues, somos dentro de la etnoecología, se trata mucho la entrevista, se trata mucho los discursos, pero se ve poco, se mira poco, ¿no? Y yo sí quiero también reivindicar a Ingol en este sentido, ¿no? Y quiero reivindicar a esa manera de mirar, ¿no? Detenidamente. Cuando hablo de herramienta no estoy hablando de una cosa externa, ¿no? Estoy hablando de, efectivamente, de la relacionalidad que tiene. El elemento de interfaz que hay ahí, ¿no? Como un elemento bisagra, ¿no? Que condensa y es esposa. Ya continuo, ¿no? Sigo con Ingol. Lo que me importa también es que cuando hablamos de trabajo, de lo que estamos hablando es de conocimiento práctico y de práctica cognitiva. De lo que estamos hablando es de que el saber hacer se hace en el momento preciso y allí, ¿no? Donde se está haciendo. Y cuando estamos hablando de saber hacer, estamos hablando de creatividad y estamos hablando, ¿no?, de ejecución mecánica. Por eso es tan importante. Y, claro, hay que hacer una reivindicación de la antropología y de la etnografía pausada, ¿verdad? La de la observación participante. Esta que no nos dejan hacer en la academia y, sobre todo, que no nos dejan hacer, como se subvencionan los proyectos tan rápidos, ¿verdad? Tenemos que hacer una antropología ligera. No hay que hacer una antropología quieta, tranquila, mirando, estando los sitios, con tiempo y etnografía, ¿no? Yo estoy hablando de arconocales mediterráneos y me consta que estamos aquí en un sitio donde no hay arconocales. Estamos en Euskadi, ¿no? Con lo cual, yo voy a decir qué es esto de los arconocales, ¿no? Para empezar. El clima mediterráneo se da en estos sitios que yo he puesto aquí, ¿no? ¿Esto qué significa? Porque aquí, en el clima mediterráneo es donde se dan los arconocales mediterráneos. Vale, Agustín, muy bien. Pero, de todos estos sitios, los únicos sitios donde está el Kerkunzúber es aquí. Con lo cual, este árbol es un árbol raro y es un árbol exclusivo, ¿verdad? Más concretamente, se da en estas manchas azules que aparecen aquí en este, en estos mapas. Ya está. Ya no hay más árboles en el mundo. Y, ¿desde cuándo? ¿Y para qué sirven? Pues, fundamentalmente sirven ahora mismo para tapar los tapones de la botella de vino que nos bebemos, ¿vale? Es más, los tapones de corcho está asociada a la industria vitivinícola, ¿verdad? Finales de…, finales de diecisiete…, finales de dieciocho…, ya antes la cervecera alemana habían pillado arconocales portugueses. Pero es la industria vitivinícola la que dice, leche, vamos a individualizar la botella de vino, vamos a ponerle un tapón y, entonces, claro, se gestionan todos los arconocales que existen en el Mediterráneo. Primero los franceses, luego los catalanes, luego los andaluces, los extremeños y todo el magret, y se racionaliza la producción en turno de descorche, ¿verdad?, para sacar tapón. Es lo que le da precio al corcho hoy también. Vale. Un tapón tan interesante, ¿verdad?, un producto tan interesante que se diera más que en el Mediterráneo, es raro. Claro, a los Estados Unidos le interesó también, hizo sus propuestas, ¿verdad?, de por qué no sembramos estos arbolitos aquí, ¿no? Tienen zonas para sembrarlo, y lo intentaron y lo hicieron. Es muy interesante un artículo que descubrí allí en Palacio Uyel, como hay todo, desde el presidente Jefferson hasta ahora, muy recientemente, planes para sembrar cornoques. Luego, para ellos fue mucho mejor, ¿verdad?, otro tipo de… Oh, la Unión Soviética, igual, también tuvo en su momento, en la década de los 20 y la década de los 30, al cornoques que trajeron de túnel, lo sembraron en el Cáucaso y lo sembraron también en la península de Crimea. También hay árboles dispersos. ¿Pero qué es lo que le pasa al cornoque? Porque es un árbol muy raro. Hay que esperar por lo menos 40 años para sacar la primera cosecha, que además no vale. Tiene que esperar la siguiente cosecha, que lo cual no es productivo, no vale, mejor compro el corcho fuera, ¿para qué voy a sembrar yo árboles, verdad? Porque a este árbol lo que le pasa es que efectivamente durante esos años tiene que haber culturas que quieran mantenerlo al lado, ¿verdad? No es un cultivo. Bueno, se puede trasladar el árbol, pero no puede trasladar 40 años a gente que quieran ese árbol allí, ¿vale? Bien, nosotros llevamos tiempo analizando las culturas que están relacionadas con la saca del corcho, con el extraerle el corcho al árbol, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de que hay distintos tipos de socioecosistema con alcohol local, ¿no? Va a haber distintas formas de sacarle el corcho, ya estemos en… Esto lo tengo que poner más chiquitito, porque no nos vamos a ver la siguiente. A ver, ¿ves? Hay que coraje. Me eche un poquito más, chicos. Porque el árbol da antes o después el corcho y hay técnicas que se asocian para sacar el corcho dependiendo del suelo, de la orografía, de la actitud, de los aprovechamientos, de la gestión. De hecho, nosotros en la zona donde hemos estado estudiando enográficamente este proceso de trabajo, hemos distinguido dos zonas, ¿no? Una zona donde se dan nueve y diez años la saca del corcho. Es decir, hay que esperar nueve o diez años para tú extraerle el corcho al árbol, ¿verdad? Se lo quitas o tú tienes que esperar otro nueve o diez años. Y en otras zonas donde son de doce a quince años. Los ritmos de crecimiento del corcho va a depender, ¿verdad?, de la gestión y de estos elementos al psicosistema. Vemos como dos sistemas técnicos por los cuales se saca el corcho. Nosotros le hemos llamado, uno, en zonas donde el corcho viene a salir a los trece o a los dieciocho años, se dan fundamentalmente los dos sitios etnográficos que hemos trabajado. Como es Hebel Buhachin, en Marruecos, y La Gabarra, en Cataluña, La Gabarre. Y son zonas donde el corcho, si os fijáis, el árbol está muy rugoso. Hay unas colenas y para sacar el corcho, pues tú lo que haces es un sistema de palanques. Tú le metes un palo con filo o usas el hacha, ¿verdad?, para arrancarlo. Esto es La Gabarra, este es un pelador, que es como se le llama allí el corchero. Si os fijáis, hay un gambiano que también está descorchando y los procesos de aprendizaje son más simples que los que luego vamos a encontrar en la técnica del corte. Lo que hace es ir buscando, ¿verdad?, con el hacha y ir buscando hasta intentar conseguir desprenderlo desde un golpe seco. Esto, como veis, ya estamos en Marruecos, ¿verdad? Allí, en las zonas de bujeo, se cultiva esta especie. Esta es la zona también de sacar el corcho en Marruecos. Si os fijáis, sistema de palanca. Aquí a los corcheros le llaman eselac. Eselac significa los despellejadores de las cabras en la tenería, pues así se le llaman. Y estos son los mangos, esta es la herramienta fundamental, papel al corcho. Fijaros que es sistema de palanca, ¿verdad? La técnica del filo es otra. La técnica del filo es la que vamos a encontrar en las zonas donde hay mayor producción de corcho, donde se dan mejores calidades del corcho y donde lo que funciona es el hacha, ¿vale? En zonas de 9 a 11 años. Hemos estado en Cerdeña, en Portugal, en Extremadura y en Andalucía. Son, además, árboles, esto, por ejemplo, es portugano, donde están incluso alineados para que entre la máquina y para que rápidamente… Atención, esta actividad siempre es manual. Aquí no hay máquina ninguna, lo que importa es el hacha para sacar el corcho. Pero fijaros que los árboles están alineados para que pase un camión por medio y pueda transportarlo fuera de la finca, ¿no? Esto sería un hacha portugueso, esta sería una extremeña, ¿vale? Esto sería el proceso de trabajo en Extremadura. Fijaros, y esto es Cerdeña, ¿vale? Lo que manda es el filo, el corte limpio. Bueno, si tú pegas más allá del corcho y le pegas a la casca de reproducción del árbol, eres capaz de matarlo. Y, además, tú tienes que hacerlo de tal manera que salgan buenas panas para luego poderla aprovechar. Estas son una evolución de las hachas allí en Cerdeña. ¿Dónde hemos estado nosotros haciendo la investigación? Aquí, en Andalucía, en el sur de Andalucía, ¿vale? En esta mancha verde que aparece por ahí, que es hoy la Reserva Intercontinental Andalucía-Marrueco y, bueno, aquí estamos. Claro, estamos hablando de Arconocala y tenemos que hablar de DS. Y tenemos que hablar de las DS y las transformaciones en que ha sufrido. En este caso, concretamente, en las manchas de Arconocala del sur de Andalucía, prácticamente han desaparecido todas las actividades agrarias, especialización cinegética, y una de las actividades en una de las zonas donde más desempleo hay de Andalucía es el corcho, que permite, dentro de lo que es Andalucía, hay una economía colonial como es la andaluza, mano de obra en materia prima. Bien. ¿Digo que es importante el trabajo y que contextualiza la hacha en el trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a encontrar su sentido. ¿Cómo se organiza la producción del corcho? A través de la cuadrilla, ¿verdad? Estos son los maestros especialistas, los corcheros. La cuadrilla se subdivide en parejas, que son las colleras, que van de dos en dos, y, bueno, también hay otras categorías ocupacionales, como los arrecogedores, ¿verdad?, que son la gente que sacan el corcho hasta llevarlo a la pila, donde luego llegará la bestia, en este caso los mulos, ¿vale?, que lo llevarán al peso y el peso lo sacarán de allí. Importante. Esto son los procesos de aprendizaje, decía, efectivamente. Los procesos de aprendizaje se dan de forma, es decir, yo empiezo de chiquitito, cuando soy adolescente, antes cogía la hacha, ¿verdad?, y poco a poco, el primer año acabo de novicio, luego voy de noviciete hasta convertirme en un buen maestro. Un buen maestro es aquel que sabe llevar a cabo la actividad en todas las circunstancias, ¿verdad? Yo me voy con un maestro y el maestro me enseña a echar los hilos, ¿verdad?, que son los cortes que le hago al chaparro de forma horizontal o la taja río, sacar la bolilla, las zapatas y distintas técnicas, escalonear los chaparros, ¿verdad?, hay que subirse a los árboles, no me llevo las escaleras, para que espalillear, ¿verdad?, que es otra forma de técnica. Para descorchar, como decían, no basta la aplicación mecánica, sino la práctica. Bien, vale, voy súper mal de tiempo, como siempre. Me voy directamente a la hacha corchera, ¿vale? ¿Por qué creo que es importante la hacha corchera? Porque en ese contexto y en ese socio-ecosistema aparece una herramienta que yo me voy a poner a deconstruir, ¿verdad? Porque se le llama la hacha corchera, en castellano sabéis que la hacha sería el hacha, allí en los contextos locales se le llama con la hacha. ¿Quién la hace en esas hachas? Los fragueros. ¿Quiénes son los fragueros? La gente, gitanos andaluces, ¿verdad?, son los que mantienen la fragua, ahora mismo solamente quedan dos, ya han desaparecido la gran mayoría de la fragua de la zona, que además son los que escuchan y están pendientes de las variaciones técnicas que tenga la actividad, porque se la cuentan los corcheros y la traducen al metal. Para ellos, la traducción al metal y, bueno, la composición de la propia hacha, para ellos saben cómo hacen un hacha bueno, ¿vale? Ellos dicen que es un don, pero también es una cualidad que se tiene, como el cante, ¿verdad?, nos decía José, pero tiene que ver también con qué colores coge, ¿no?, o tiene que ver también con qué sonido da, ¿no?, cuando hace clín, ¿no?, es cuando tú sabes si lo que tiene en la mano es un hacha o una lata, te dicen los fragueros. Las partes del hacha. Las partes del hacha son partes que, bueno, aquí están, ¿no?, tienen que ver con nosotros, ¿no?, el ojo, el cuello o la boca, son las partes principales, y el cabo. Y me va a quedar lo más interesante para el final, no voy a tener tiempo, pero voy acabando. ¿Qué es lo que intento demostrar ahora? Pues, las correspondencias, la variabilidad que tiene el hacha, ¿verdad?, con el socioecosistema en el que está, y con los cambios que había en ese socioecosistema, como la imposición del destajo, la entrada de gente no especializada dentro, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el cabo y el cuerpo? ¿La relación que tiene el cabo y la mano? ¿La relación que tiene la longitud o no del cabo, ya sea especialista en zonas altas o especialista en zonas bajas? ¿Las funciones que tienen determinado tipo de elementos concretos dentro del hacha? La curvatura que tiene este hacha de manera específica en el Mediterráneo, que lo que hace es poder buscar los ángulos precisos, ¿verdad?, para tu poder con eficiencia, y en cualquier momento y en cualquier circunstancia, en una orografía tan diversa, poder aplicar y hacer la actividad con eficiencia, en un sitio donde los árboles son muy, muy diferentes, ¿verdad? Y lo que planteo también es cómo a través del hacha, tú puedes ver, ¿verdad?, si el cabo es más largo o más chico, puedes intuir si es más especializado, si es menos especializado, si es más mayor, si es más veterano en el obrero, si es menos obrero, si es un novicio, si no es un novicio, ¿verdad?, si estás arriba y manejas todas las técnicas del corcho, entonces tienes un cabo más chico, entonces tú eres más completo como técnico, etc. En concreto, lo que veo también es la reducción en el destajo, etc., elementos que hemos intentado deconstruir para plantear la relación, ¿verdad?, indisociable entre las transformaciones de esos ecosistemas, las transformaciones que ocurren en cuanto al trabajo y cómo eso, de manera esponjosa, queda la herramienta, una herramienta a la que nadie le hace caso, porque siguen mandando los ingenieros de monte, ¿verdad?, siguen mandando los técnicos y científicos y donde la gente no saben descorchar. No me voy a extender más, solamente si pone esto que me decía un colega. Pero tú qué sabes de esto, lo que te han puesto en el libro cuando le dijo el guarda forestal cuando tenía que descorchar, pero tú qué sabes, sabremos nosotros mejor que ellos lo que tenemos que hacer, que el que más y el que menos llevamos 20 años sacando corchos. Gracias. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias a todas y a todos. Hora inbaditugu, bueno, amabos miñutu, guchugora vera, amabiterria cartez, suengalderenzat, zalantza, kirado kizunak, tenemos unos 15 minutos para preguntas, dudas, comentarios. Hola, bueno, tenía un, no sé si una pregunta, un comentario, me había generado la inquietud lo que presentó Marta, cuando hablaba de, bueno, sobre todo de la interacción entre, o lactante, digamos, entre los psicofármacos y el cuerpo y las emociones. Y ese efecto, digamos, de anular las emociones me llamó mucho la atención. No es una pregunta, no sé, más que nada es lo que me llamó la atención de decir como que esto anula las emociones, si es que lo entendí bien. Y preguntarme si quizás se podría pensar que es el fármaco con el cuerpo que produce otro tipo de emociones, o las emociones son solamente una cuestión subjetiva que sale del interior de ese sujeto, que me parecía que estaba un poco entre lo que iban diciendo las informantes. No sé, una reflexión que me surgió a partir de esa nada más. Gracias. Yo te voy a pedir disculpas, pero, claro, María está en México, con lo cual no podía estar aquí hoy presente. Y sí que hay cosas que me ha explicado con más detalle, por ejemplo, a qué definición de emoción se atiene y así. Pero esto, más que la cita que utiliza, no me atrevo a decirte nada porque me lo estaría interpretando yo. Pero luego, bueno, ahí está el correo o cualquier cosa. Gracias. Cacho, para el señor Coca, que aquí en Euskal Herria hay alcornocales. En la zona de Zarauza hay un alcornocal. Y otra cosa, ¿no están preocupados en las zonas de alcornocales con el corcho de plástico, que lo está inundando todo? Sí, pero, pero, venga, Cecilia siempre va a tener un tratamiento. Y con las producciones de vino que hay en el mundo, el vino, el vino, el... En China se está produciendo ahora mismo vino y el corcho viene de aquí. Están también, hay otros árboles parientes del Arconocen, está intentando sacar corcho de otros árboles. Pero, efectivamente, eso es un elemento que está ahí, pero sigue habiendo. Hay una producción constante de corcho, de hecho, se sigue demandando el corcho y un kilo de corcho vale... este año se ha pagado un árbol a dos euros setenta. Sí, pero un rioja, un rioja, cualquier rioja que tomemos aquí por el casco viejo luego, va a estar tapado con corcho. El blanco no. El corcho tiene una impermeabilidad, tiene unas características que hace que transpire dentro de la botella. A mí me parece para ti muy preocupante el tema de Monsanto con el label del tomate. Claro, eso es un pequeño fraude, ¿no? O sea, pues claro, creemos que estamos tomando cosas de baserri, artesano, una maravilla y nos estamos tomando un producto que ya está, pues... Y eso, ¿cómo se le puede dar la vuelta? Habría que denunciarlo o decirlo que no tanto como en el papel, como en la propaganda que se está vendiendo, ¿no? Esto es Euscolabel, esto está sacado de las esencias de Aitor, ¿no? Casi. Bueno, para empezar, pasará de ser de Monsanto a ser de Bayer, ¿no? Con esa compra. No es fraude, porque el tema aquí es que la etiqueta Euscolabel es un producto, o sea, es un sello, es una marca que tiene su regulación y en la regulación de la marca es donde se establece las seis variedades de cultivo que se van a cultivar con la misma. Una de ellas es la Jack y las otras, o sea, no son de aquí, pero Euscolabel no certifica que todo el proceso sea producido en territorio vasco. El tema también es, bueno, que lo que vende es la marca y lo que se busca cuando se busca ese tomate, no es, o sea, no hay una preocupación por conocer todo ese proceso de certificación y regulación que va mucho más allá, ¿eh? Es que sea la semilla que sea o la variedad, qué características tiene que tener, qué tamaño, etcétera, etcétera. No es fraude, o sea, en tanto que está regulado así, mientras eso, o sea, no se ponga en cuestión y lo que se valora para comprar un tomate vasco sea que haya una etiqueta que responde a esos criterios, bueno, pues igual ahí también, ¿no?, al comprar o al aceptar estas marcas hay que mirar quién las está regulando y las se están regulando, ¿no?, precisamente como ese producto que vende. Entiendo por dónde vas, pero fraude como tal no hay porque está cumpliendo todo. Yo sigo prefiriendo si quiero comprar un tomate de una barata, de una huerta, pues de Marcutene, de Antigarraca, de un día, o de una zona en donde esté bajo soldo de plástico y esté, sale más feo, no sale del mismo tamaño y calibre. Sí, pero lo que digo que esto de lo que nos habla precisamente es de los procesos que están funcionando hoy en día cuando lo que vende es algo que tiene el nombre de local o de vasco y el proceso de certificación no lo estamos controlando y no hay un interés realmente para que sea el de Astigarraca, sino que, o sea, todo esto es lo que está permitiendo que esta etiqueta funcione y además, o sea, es significativo, es un tomate que es el que se está cultivando también en ecológico. La mayoría de gente que hace cestas ecológicas cultiva Jack y lo dicen y lo saben, no es que no sé qué es una variedad que viene de… pero es que yo tengo que producir. Cada mes tengo que sacar cestas porque tengo un compromiso con las consumidoras y este tomate me lo da. Entonces, o sea, es más complejo que eso, ¿eh? Hola, sí, me han parecido muy interesantes todas las comunicaciones y curiosamente yo tenía exactamente la misma pregunta que hizo la compañera al principio porque sí que me ha parecido un trabajo como muy bien trabajado los dos, ¿no? Como supersimétrico, con todo el tema de… Bueno, comparto muchos de los postulados de los autores que tienen que ver con el actor Nelgor Theory y tal y quizás también la parte que me ha quedado menos clara es cuando hablabais de ese componente tánato, ¿no? Como de tánato política en el caso de las emociones y también en el caso de tu trabajo, ¿cuál es exactamente el componente que propones o de tánato política o qué tiene que ver esto con todo el tema de los tomates, de Monsanto y tal? Bueno, o sea, es un poco algo exploratorio que traíamos, ¿no? Pero como una semilla, ¿no? Y además se recoge mucho a las semillas como símbolo de la vida, incluso de lo reproductivo, ¿no? Del mantenimiento en un momento dado de la alimentación y de la agricultura, ¿cómo se están esas semillas? Ahí hay igual una diferenciación entre lo que es la semilla y lo que es la variedad, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la semilla de la variedad Jack F1, tú luego, si sacas semilla de ese tomate, puedes seguir cultivando. Luego, ahí hay que mirar el tema de los registros, si estás infringiendo la ley o no. Pero cuando lo importante del Jack F1 en este caso es la variedad y las características, esa semilla no se puede reproducir la variedad plantando esa semilla. Y en ese sentido, esta idea de que se está generando una vida que en cierto modo rompe con ese principio vital reproductivo, ¿no? Esa capacidad de mantenerse o de reproducirse. Y en este sentido, como híbrido, en tanto que no es aquí está la vida y aquí está la muerte, sino que es, bueno, algo que está un poco en medio de ello. O sea, no sé si ya se ha aplicado lo de antes. Me han gustado las cuatro comunicaciones y os agradezco. Podría elegir diferentes cosas, pero quería elegir el de la comunicación de Ignacio, que me ha gustado muchísimo. Y también me encanta comprar souvenirs y suelo intentar comprar lo más hortero que puedo encontrar, ¿no? Entonces, me ha dado muchas pistas y muchas cosas para pensar. Pensaba que igual lo podemos vincular con el trabajo de Fanny también, ¿no? Porque las mochilas que van y vienen, la idea nos ha traído mochilas para aquí. Entonces, me ha puesto a pensar sobre ese objeto mochila también como fuera de su espacio, ¿no? Con esa pista de cuando las mochilas mueven fuera. Y igual Fanny para pensar sobre eso. Y también, pues comentamos aquí como ese problema de cuando se producen cosas, como las mochilas en este caso, que son parte del alimento para esas personas, ¿no? Que como bien has expuesto que no tienen otra forma de sacar la vida, pero a la vez están explotadas y te da como mal rollo luego comprarlas y tenerlas aquí, ¿no? Entonces, esa cosa que de pensar sobre ello, cuando nosotras compramos esas mochilas, pensando, bueno, de esa forma ayudamos a la economía local, pero a la vez es un producto que viene de una explotación, ¿no? Igual, no sé, es como lanzar ideas. Es que ricas que... En primer lugar, muchas gracias por el comentario, la verdad. Y yo creo que sí que es interesante vincularlo con lo que has presentado, Fanny, porque, como dije, una posible línea de investigación a partir de ese tipo de souvenirs es la autenticidad y la representatividad o no de colectivos, minorías, poblaciones locales, como queramos llamarlo. Y hay una anécdota bastante divertida, que ya queda un poco antigua, que es, no sé si alguien ha visto la serie Queer as Folk, pero no la americana, sino la británica, porque hay artículos que han visto cómo la serie tuvo un papel en el Manchester de verdad porque la gente que iba visitando Manchester esperaba lo de la serie y compraba cosas esperando lo de la serie. En concreto, en un artículo bastante divertido, una investigación etnográfica y geográfica muy curiosa, salía gente que compraba cosas como esto pensando que todo el mundo iba a estar por esa zona con ese tipo de objetos puestos y acabaron teniendo una influencia ese tipo de compras en ese barrio de verdad. Entonces, yo creo que es bastante divertido investigarlo y pensar que al final lo que se saca del espacio luego puede tener un efecto en el espacio de verdad. En el caso de Chueca, yo creo que ha pasado que las pocas tiendas que antes vendían cosas durante el orgullo han acabado siendo muy visibles y ahora se venden todo el año y hay un montón de gente con este tipo de objetos encima, pero creo que se puede señalar el turismo como actante en este caso, que han tenido un papel muy importante. La verdad, el tema de la autenticidad puede dar mucho juego en esto. Bueno, lo que pasa en la Guajira también es que casi nadie ve lo que yo he visto, porque yo me he metido en el desierto por buses, por burros, a pie, a esos lugares donde se produce este objeto. El gobierno tiene una clara intención, pues no sé si saben que Colombia firmó la paz, y uno de los intereses de esta paz es hacer a Colombia un lugar turístico. Entonces, claramente, no, qué terrible tener gente muerta de hambre. No, 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 esas son artesanas coloridas. Y esto es como parte de ese discurso siempre del gobierno, no, allá es un desierto donde hay grandes playas, donde no hay problemas, donde las artesanas son además matrilineales. También las mujeres que compran estas mochilas están pensando que están apoyando a unas mujeres que se resisten, porque también yo cuando fui allá tenía esta gran idea y paja mental de voy a encontrar las resistencias femeninas contra el capitalismo y realmente lo que fue simplemente otro sistema de dominación. Entonces, pero claro, esto no lo saben los turistas y esto es lo que mantiene de hecho ese sistema. Se me olvidó una cosa que viene muy bien al caso, porque no sé si conocéis una feria de turismo que hay en Madrid cada año, que es Fitur, que es de unas más gordas así, y este año hay una parte LGTB, aunque lo llaman gay por algún motivo, y cada año hay un patrocinador específico y este año era Colombia, y había un puesto enorme, yo lo agradecí por el café, la verdad, pero lo curioso es que tenían artesanía con los colores de la bandera del orgullo. Y no sé si se podría clasificar como lo que has traído, pero sí que había bastantes objetos artesanales, como se quiera llamar, hechos a propósito con los seis colores, o sea que sí que hay bastantes cosas que vincular. Bueno, iba para Fanny en relación a lo último que estabas diciendo, que me hizo pensar, quizás es una reflexión en alto, que esa idea que decías de la falta de conciencia que hay detrás del trabajo de estas mujeres, quizás pensar un poco también en la existencia aún de aquello exótico en el turismo, es decir, los tours que hay por Brasil con respecto a las favelas, esas ideas de ir y descubrir como lo que hay detrás y el sufrimiento ajeno y volver a un país de uno, por decirlo de alguna forma, habiéndolo conocido y diciendo que qué trágico aquello, pero bueno. Entonces, realmente si a través de una conciencia del trabajo de estas mujeres se lograría una intervención por parte de ese turismo, o se potenciaría esa idea de turismo exótico del trabajo de estas mujeres. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero de todos modos lo que es fácil ver es que en la costa colombiana la gente que gana del turismo son de hecho gringos o europeos, de hecho el dinero que llega del turismo no se mantiene en la comunidad, entonces el turismo también, esto del exótico es algo que también se está explotando, y esto, pero esto no es de ahora, ¿sabes? Como lo exótico, ya lo decía Zahid hace mucho tiempo, es parte de este sistema y también es funcional a la acumulación del capital, o sea, a nadie le interesa que Colombia sea una potencia económica, no, les interesa que sea un lugar para ir a hacer turismo, para sacar carbón, como son las mismas lógicas, solamente que en diferentes momentos. Lo que me he dado cuenta también es que las Wayu tienen cero confianza con nosotros, nosotros he visto mujeres que les echan dos horas de charla diciéndole que deberían aprovechar, reconocer su trabajo, que eso es mucho trabajo para ellos, deberían cobrar más, y al final tampoco compran mochilas, o sea, las Wayu tienen totalmente confianza de que no se puede confiar mucho en las arijunas, ¿sí? Entonces, digamos, también hay un productor de mochilas que dice que la mochila es vegana, ¿sabes? Esta es su marca, la mochila Wayu es vegana. No sé qué quiere decir eso todavía, pero es parte de ese discurso, porque también es, como decía Marta, es también, ese discurso, buena onda, hippie, es también funcional al capital. No sé si te respondí. Bueno, hasta aquí, te os va a dar algo, galdera, que ya hago, ya a Cheden, a Cheden, a Pasacogará. Si no hay más preguntas, tenemos media hora, bueno, media hora, hasta la una, un descanso, y luego volveremos con la ponencia de Montserrat Cañedo. Gracias. 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 Gracias.